Música 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 La mujer que me enamoré en tu mirada Me escribiré, no me siento por ti Y me siento en tu mirada Quiero que los porcentajes Me despide mi caminar Pero segundo quiero volar Más que atrás se creerá Así se vive nuestro sentimiento Quiero vivir en tu pensamiento ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Aquí se baila! ¡Uy, yo quiero! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Viva, viva, viva! 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 Me siento en tu mirada Que soy mi cabrón Tú tienes que ajo por ser una flor Estoy tan tenido y sin profesión No me agastas que bailes sin sinón Se acentó tu planta Es con mucho amor Sabes que he ganado con muchos dedos Y ven las estrellas de todo color De noche y de día Tengo mi amor ¡Van ganas todo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!